Hola que tal es un placer saludarle este jueves 28 de julio del 2011 que bueno que está aquí en el dictamen en línea esta es la información la iniciativa de reestructuración de la deuda pública enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y aprobada en el Congreso del Estado lo que busca es ahorrarle recursos a los veracruzanos aseguró el secretario de finanzas Tomás Ruiz González al señalar que la entidad estaría ahorrando 8 mil millones de pesos en seis años comentó que la propuesta aprobada con 35 votos a favor y 13 abstenciones busca que las condiciones que actualmente prevalecen en los mercados financieros de tasas de interés bajas beneficien al Estado de Veracruz el próximo 5 de agosto vence el plazo para que la Secretaría de Protección Civil en el Estado haga entrega del reporte de las afectaciones provocadas por el paso de la tormenta tropical Arlén y demás fenómenos meteorológicos registrados en la entidad veracruzana dijo su titular Noemí Guzmán Lagunes así se va a dar a conocer cuántas carreteras se dañaron, cuántos caminos, cuántas escuelas, viviendas desechadas y a partir de ahí empieza un camino burocrático y tortuoso para encontrar los recursos y que de alguna manera se puedan hacer esas obras comentó Guzmán Lagunes el alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz afirmó que la casa del abuelo presenta un avance de más del 80% y se estima que a más tardar en dos o tres semanas para ser inaugurada el presidente municipal informó lo anterior en el marco del recorrido de supervisión de dicha obra que hizo en compañía de su esposa Luchi Bonilla de Mansur en dicha obra que se ubica en las calles Industria y Comercio, Esquina Educación y Trabajo de la Colonia Estatuto Jurídico Dos millones y medio se está invirtiendo en esta obra muchos de esos recursos se han obtenido en base a eventos que ha organizado el DIF y también diferentes colectas que se han realizado los conciertos que se organizaron al principio de la administración La presidenta del DIF municipal de Boca del Río Luchi Bonilla de Mansur mencionó que continúa invitando a los habitantes de su municipalidad sobre la importancia de la limpieza en sus casas para evitar la proliferación de enfermedades por otra parte dijo que la casa del abuelo se edifica con donaciones y la realización de algunos conciertos musicales Primeramente no, primeramente ya yo creo que en unas semanas estaremos nada más equipándolo y echándolo a andar Debido a la situación económica que impera en el país el sector hotelero atraviesa por un difícil escenario donde los empresarios del rubro tendrán que buscar opciones para subsanar los problemas financieros indicó Fernando Ortiz, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Veracruz aunque en la conurbación se refleja el arribo de turistas con motivo del periodo vacacional de verano para el sector hotelero no se refleja en la ocupación situación que dice no es privativa de Veracruz Ignacio Gómez Flores, delegado de tránsito en Boca del Río aseguró que los fines de semana se han incrementado el número de afluencia turística en un 40% procedentes de los estados de Puebla, Estado de México, San Luis Potosí y Ciudad de México por ello dijo que los agentes están orientando a los turistas para que no incurran en una infracción en el reglamento de tránsito por supuesto todo el personal tiene la encomienda de estar atendiendo al turista darle un mejor servicio ya tuvimos capacitaciones al respecto antes de la temporada de Semana Santa y bueno estamos en el operativo normal de auxilio, información hacia todos los turistas tanto regionales como de otros estados debido a las condiciones climatológicas se ha concentrado una gran cantidad de palizadas y algas marinas en las playas boqueñas de ahí que este fin de semana se retirará al 100% la basura marina indicó Luis Gabriel Retolaza Vives, director de servicios municipales del Ayuntamiento de Boca del Río expuso que se realizó un concentrado de la basura que arriba de los ríos y que se acumula en la zona para posteriormente ser retirada y también colaborando mucho con nuestras playas nuestros 14 kilómetros de playa normalmente nos arrojan gran cantidad de sarcaso diario gran cantidad, ahorita la palizada está sumamente fuerte y bueno toda esa basura se retira para sumar aproximadamente 300 toneladas al día y en información nacional 136 millones de pesos son los que pretende destinar el Instituto Federal Electoral a los gastos de los consejeros electorales a su vez el consejero presidente contará con 36 millones 348 mil pesos de acuerdo con el capítulo 1000 que corresponde a servicios personales del anteproyecto de presupuesto del Instituto las oficinas de los consejeros del Legislativo y representantes de partidos políticos recibirán 74 millones 598 mil pesos el pasado 25 de julio la Comisión Temporal del Presupuesto circuló el anteproyecto de presupuesto para el 2012 Ollanta Humala juró hoy como presidente de Perú por la Constitución de 1979 y no por la vigente de 1993 ante el titular del Congreso Daniel Abugatas en una sección solemne en el Parlamento Humala tomó posesión del cargo sin la presencia del presidente saliente Alan García quien entregó la banda presidencial en el Palacio de Gobierno al jefe de la Casa Militar el mandatario juró por la Constitución de 1979 lo que motivó las protestas de los legisladores del partido del expresidente ahora encarcelado Alberto Fujimori este día la Secretaría de Turismo dio a conocer que la dupla conformada por Riviera Nayarit-Puerto Vallarta fue designada como la ganadora para organizar el Tianguis Turístico 2012 el Comité Revisor acordó otorgar las sedes 2013 y 2014 a Puebla y Quintana Roo-Riviera Maya respectivamente se acordó que un año será organizado por un destino de sol y playa y al siguiente en un destino de ciudad Rafael Ortega, el médico de Chivas, asegura que la conmoción sufrida por Javier Chicharito Hernández se podría tratar de un problema que arrastra desde el pasado Ortega dijo que el Chicharito padece una enfermedad llamada distrimia cerebral la cual comenzó desde su época en las fuerzas básicas del rebaño y recordó que en su etapa como juvenil tuvo algunas manifestaciones encefálicas El segundo filme de la cantante estadounidense Madonna como directora WV será presentado fuera de concurso de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre próximos La película de La Reina del Pot, una producción británica de 115 minutos de duración aparece en la lista de los títulos que se proyectarán fuera de concurso WV, que ha sido rodada entre otros lugares en París cuenta con el reparto con los actores Andrea Reisberum, Aby Cornish, James Darcy y Oscar Isaac Y mire usted, la Estación Espacial Internacional repetirá el destino de la estación Mir y será hundida en el océano pacífico después del año 2020 anunció el subdirector de la Agencia Espacial de Rusia, Vitaly Davidov quien mencionó que debe ser hundida una vez que se agote su vida útil porque no se puede dejar en la órbita es un objeto demasiado complejo y pesado que corre el riesgo de originar demasiada basura espacial por ello acordaron con sus socios que la estación será operativa hasta el 2020 aunque en un principio su vida útil se había calculado en 15 años y ya pasaron 13 años, pero aún no se ha agotado su potencial Es todo por hoy, nos vamos recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea para despedir la semana bien informada Pásela bien ¡Gracias por estar aquí! ¡Buenas gracias a todos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! Gracias.